aquí. Lorenzo, ya estamos, ¿ya está listo? Bueno, listo, listo, yo creo que nunca. ¿Nunca? ¿Dispuesto a entrarle al toro? Sí, señor. ¿Qué calificaciones tenías tú cuando eras alumno? ¿Eras listo, listo o no tanto, Lorenzo? Depende de qué... ¿De qué materia? No, no, déjate de la materia, depende de qué institución, porque una cosa son las instituciones mexicanas y otras son las extranjeras, pero no voy a descubrir mis secretos. En la mexicana sí, ¿eh? Sí, sí, salí bien en el Colegio de México, pero en la Universidad de Chicago, con mi inglés, que Dios santo, me costó, Dios y ayuda a poderlo más o menos, este, dominar, pues ahí había... En ciencias sociales tú necesitas manejar muy bien el lenguaje, probablemente en matemáticas pueda ser hasta tartamudo, como dicen que es García Luna, pero, este, y salir bien. En ciencias sociales tienes que ser muy sutil en el lenguaje, y cuando no dominas bien el idioma, tienes un obstáculo ahí. Pero bueno, más o menos, por lo menos, nunca, siempre me dieron A y B, eso es. A y B. Ya, C ya no, nunca llegué a C, y desde luego, una F de fallar, de failure, no. Ah, bien. Lorenzo, hablas de tartamudos, y así es como es el apodo de García Luna. ¿Qué piensas que va a suceder en este juicio que se lleva a cabo en Estados Unidos y que está concentrando toda la atención mediática? Bueno, no toda, porque hay algunos medios y algunos columnistas y comentaristas que están haciéndose como que no es tan grave o importante el asunto, pero tiene atención mediática y política desde acá, desde México. ¿Crees que pueda quedar en un proceso tartamudo, que no diga sin decir, que no se exprese fluidamente, o crees que más allá de lo judicial, el impacto mediático y político ya se dio respecto a estas administraciones en las que participó Genaro García Luna? Lorenzo. Buena pregunta, buena pregunta. Yo creo que ciertamente la parte principal ya se dio, pero fíjate, hay algunos juicios, bueno, en primer lugar, ¿por qué tiene que ser en Estados Unidos, Julio? ¿Por qué no aquí, si aquí es donde cometió las barbaridades y tenemos que esperar a que otro sistema con otras reglas, no enteramente distintas a las nuestras, pero diferentes, y con la calidad de los jueces y la calidad de todo el entorno jurídico, sea la única capaz de solucionarnos este problema? Es como si hiciéramos una maquila jurídica, ¿no? Pero en fin, yo me lo explico en parte por el hecho de que... Oye, Lorenzo, pero ¿por qué efectivamente? ¿Por qué en México no? ¿Por qué el silencio de los gobiernos en los que él fue parte estelar, el de Fox y el de Calderón? Pero tampoco en esta etapa de la fiscalía de Gertz Manero. Sí, bueno, en primer lugar porque lo agarraron allá, ¿no? No lo agarró Gertz Manero, sino los los cherifes. Me agarraron los cherifes al estilo americano. Al estilo americano, como decía esa canción del Chava Flores. Eso es, bueno, pues es determinante. Pero ¿por qué no lo tomaron aquí antes? ¿Por qué no lo capturaron antes aquí? ¿Desde que dejó el gobierno de Felipe Calderón se fue y nunca jamás volvió a México? No lo sé. Pero me sospecho que sí venía por acá y iba y venía, etcétera. El conjunto criminal organizado en México, bueno, existe desde hace mucho tiempo. Son distintos del siglo XIX, del siglo XX, pero en general nuestro crimen organizado se nutría de México y para México. Hacían sus hechorías aquí y de aquí sacaban los recursos y aquí se quedaban. Pero ahora tenemos una modalidad distinta. En parte ese crimen organizado ya obtiene sus recursos de otro país y está ligado a otro mercado. Y entonces ya se volvió transnacional y de este conjunto transnacional el centro político más importante es Estados Unidos. De ahí se nutre el crimen organizado mexicano. No exclusivamente, claro. Tiene su mercado aquí y aquí hace un montón de cosas. Pero entonces ya no tenemos los hilos de la trama enteramente en México y eso aunado al hecho de que, bueno, pues estamos en la zona de influencia norteamericana y que este tema del contrabando producción y contrabando de drogas es considerado como parte importante de la política interna norteamericana, de su seguridad. Ellos señalan ahora que los muertos en 2021 por sobredosis de drogas fueron 107 mil, de los cuales el 70 por ciento es por fentanilo. Y nos señalan desde allá que el fentanilo que llega al mercado norteamericano proviene de México. Entonces ya tenemos todo esto muy, pues una madeja muy enredada. Ellos tienen interés y nosotros tenemos interés. Ellos tienen un sistema judicial en principio más profesional y eficiente que el nuestro. Y bueno, ahí termina como acusado y prisionero nuestro antiguo secretario de seguridad. Entonces ellos tienen, digamos, la sartén por el mango en este momento. Le han dado importancia. He visto ahora, no sé si te has metido a, por ejemplo, el New York Times y el Washington Post. Es interesante, le están dando más cobertura que cuando se juntaron los tres mandatarios hace muy poco tiempo. Sí. El norte. No son noticias muy grandes, es decir, en espacio son, digamos, medianas o pequeñas, pero ahí están todo el tiempo. Y se debe a que tienen interés, político y más allá de lo político, también un interés social por detener o dicen tener ese interés por detener el narcotráfico. Entonces, si este juicio ya está, digamos que ya marcó su terreno, ¿cómo se vaya a desarrollar? ¿Cuáles son las peculiaridades y lo particular? Pues yo no soy abogado, así que no tengo idea de cómo se vaya a desarrollar, pero el golpe dado ni Dios lo quita. ¿Golpe dado sobre todo a las administraciones de Fox y de Calderón o se queda solamente en García Luna o la derecha en general, Lorenzo? No, yo creo que no se puede quedar en García Luna. Bueno, eso es lo que yo quisiera, que no se quedara ahí, pero lógicamente, ¿cómo puede explicar, por ejemplo, en New York Times este hecho de que durante 12 años estuvo en el centro del sistema de seguridad de México? Bueno, pues no puede ser nada más García Luna o estaban en la luna los otros, sus jefes y el resto de la sociedad mexicana y las élites de económicas, culturales, etcétera. Pues no, tiene que tener una... el círculo se va a hacer más grande que el de García Luna. Ahora, ¿cuán grande y con qué intensidad? Pues quién sabe, pero ya son muchos las variables para que alguien las controle. Ni el gobierno norteamericano podría controlar ya toda la serie de temas y variables que van a entrar aquí. Es un proceso en que nadie está ya realmente al mando de este negocio. Cualquier buen reportero y algunos periódicos independientes pueden sacar un montón de cosas, aunque al gobierno de Estados Unidos no le guste, no le interese. Pero también, ¿por qué no le va a interesar al gobierno de Estados Unidos sacar todo lo que se sabe? Bueno, porque puede ser que también haya norteamericanos dentro de la administración norteamericana, no nada más los narcotraficantes de Estados Unidos y los vendedores, etcétera, sino de las propias organizaciones de inteligencia, a la mejor también estaban allí. Porque, pues, ¿cómo entró tanta... entra y sigue entrando tanta droga? Dice algún... esto creo que es del Washington Post de hace unas dos o tres semanas, donde hay un cálculo, solo Dios sabe cómo hacen el cálculo, de que más del 90% del fentanilo que entra a Estados Unidos ahora no es detectado. 90%, ¿eh? Es un montón. ¿Cómo es que no lo detectan? Si tienen un sistema de seguridad ahí, cuando quieren, pueden tener un sistema de seguridad muy, muy bueno y muy difícil de penetrar. Pero en principio, se va a fijar la atención en las fallas mexicanas, que no necesitan mucho esfuerzo para ver que la estructura institucional mexicana, pues sí, tiene debilidades de hace mucho tiempo. Entonces, poner el énfasis en la parte mexicana, pues, hasta les conviene, incluso si no tiene ninguna mala intención, pero señalar, pues, países como el vecino del sur todavía tienen que caminar mucho antes de tener unas estructuras jurídicas y de seguridad a la altura de los tiempos. Así que, parte de la culpa importante está en nosotros. Nosotros tenemos que insistir en que, ¿quién rayos compra el grueso del fentanilo? ¿Quién manda las armas para acá? ¿Quién les vende las municiones? ¿Y cómo está la red de lavado de dinero? ¿Quién les vende más México? Claro. Lorenzo, vinieron los mandatarios de Estados Unidos y de Canadá, pero particularmente el de Estados Unidos, para hablar sobre fentanilo. Días antes fue detenido Ovidio Guzmán, el chapito apodado El Ratón. ¿Se han sucedido luego de eso detenciones de algunos otros jefes del crimen organizado en otras plazas? ¿Percibes que se esté dando un giro en la política de abrazos no balazos y que estemos entrando a una nueva etapa de más confrontación directa con jefes o grupos del crimen organizado, tal vez a petición de Estados Unidos? Ah, Julio, tú ya lo has sugerido antes. Yo me resisto a ver esta, como esta teoría de conspiración, porque es una conspiración. El gobierno mexicano sabe dónde estaba Ovidio, no se necesitaba mucho para saber dónde estaba Ovidio, y se espera, se espera, se espera, hasta que otra vez puede, esta vez sí, usando cosas más inteligentes y razonables, lo captura para que esté tras las rejas antes de que llegue Biden. Como platillo de recepción. Pero fíjate que también una forma de explicar un fenómeno es por los resultados. Tú dices, si resultó así, entonces debió de haber transcurrido esto y sus orígenes eran estos. Pero no necesariamente es una fórmula que siempre funcione. Es tan complicado esto. Es tan... El sistema de información, hay tantos elementos que no pueden asegurarlo ni el secretario de la Defensa, ni el de la Armada, ni el de la Guardia Nacional, ni el encargado de la inteligencia, que creo que sería bien complicado. Se necesitaría un... un aparato de inteligencia y un tejido de organización que funcionara como reloj suizo para poderlo agarrar exactamente en el momento. Me reservo la posibilidad de que lo hayan capturado a Ovidio y a los que están capturando ahora, que son secundarios. Todos son secundarios. Bueno, a lo mejor sí hay una decisión de que ahora Ovidio no se nos va, pero no se nos va en... Para mí es más explicable esto por el propio ejército. El ejército quedó muy dañado, según la opinión dominante en los medios, por el hecho de que el culiacanazo resultó un fracaso. Aquí lo que más importaba, a mi juicio, es sanar esta herida dentro del ejército. Es decir, por razones mexicanas y por una institución mexicana que es clave, se tenía que capturar a Ovidio. Ovidio ya estaba... ya no podía seguir con la libertad que tenía antes. Entonces, viniera o no viniera Biden, esto es una cosa que tenía que hacerse. Así que puede ser multifactorial las razones por las que Ovidio cayó hace poco, pero no... Es difícil que haya sido estrictamente, porque ahora lo planeamos. Dejamos que Ovidio se quede ahí, que se confíe, que esté libre, y ahí en el poblado de Jesús María, paz, lo agarramos en una madrugada y se lo entregamos a la justicia mexicana y quizá después a la norteamericana. No lo desecho del todo, pero tampoco lo doy por un hecho. Creo que hay razones internas mexicanas para que Ovidio no quedara impune. Lorenzo, el libro del rey del cash, un atentado contra Ciro Gómez Leiva, no entra la ministra Yasmín Esquivel para presidir la Suprema Corte, la tumban con un asunto de una tesis de licenciatura, accidentes en el metro que impactan la candidatura o precandidatura de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. ¿Crees que se van acumulando hechos que favorecen a la oposición y que van debilitando el proyecto político del presidente López Obrador? ¿O crees que sigue viento en popa el proyecto de la cuarta transformación? Me da la impresión de que la base que sostiene a López Obrador, que es una base amplia, popular, esto, por ejemplo, lo de la tesis, no creo que tenga mayor impacto. Claro que tiene mucho impacto en círculos como en el que yo me muevo. Bueno, ahí sí, es importantísimo eso de que no se dé o que se impida que en una universidad haya plagios y que terminen por darse títulos que no corresponden. Todavía no sabemos exactamente quién plagió a quién, pero sí sabemos que Peña Nieto plagió parte, al menos unos párrafos, no todo, no toda la tesis, y que llegó a ser presidente y que nadie importante o un sector importante pareció interesarse en ese tema. lo del metro, bueno, eso sí interesa a la Ciudad de México que ya tiene sus distancias en algunos sectores con López Obrador, pero el grueso del país no tiene metro, así que yo no percibo que las bases que ha construido López Obrador para dejar una huella histórica en el proceso de cambio político mexicano vayan a tener estos sucesos que tú coyunturales que tú señalas vayan a tener una un impacto definitivo, si han de tener algún impacto, eso ni duda, pero tanto así como para modificar las tendencias no lo veo porque junto a ello tenemos que ver a la oposición que es la alternativa, ¿no? Yo no la veo particularmente fortalecida, yo no veo que haya un una conducta de parte de la oposición que lleve a sectores que antes apoyaban o que hasta hace muy poquito apoyaban a la Cuarta T y que ahora se pasen del otro lado, pues no, no lo veo, así que me da la impresión de que seguimos más o menos en las mismas, en la misma, el mismo camino y con las mismas dimensiones que hace dos o tres meses. Una tercera parte de quienes podrían votar en el 2024 ya está fuera del alcance de la 4T, pero las dos terceras partes yo veo que siguen más o menos donde estaban, pero una cosa es lo que muestran las encuestas y otra cosa es la realidad. En el caso mexicano más que en otros países se separan la encuesta de la realidad. Como ves las cosas, ¿crees posible la aparición de una sorpresa en el escenario de Morena y sus aliados rumbo a 2024 o crees que todo está ya realmente cerrado en las tres corcholatas oficiales así llamadas por el presidente Ebrard Chainbaum y Adán Augusto o crees que pudiera surgir alguna sorpresa en este plano Lorenzo? Bueno, en el antiguo sistema sí podían surgir sorpresas, ¿verdad? En algún momento en el punto del destape hasta se equivocó alguien y hubo una estampida de los búfalos en donde hasta alguien que yo conozco fracturaron una pierna por la estampida no digo nombres y porque era SG y creyeron que era Sergio García Ramírez y dicen que era Salinas de Gortari así fue pero está difícil que haya sorpresas ¿de dónde puede venir la sorpresa? ¿quién pudiera realmente salir de un cierto digamos margen ahorita y paz ponerse en el centro del escenario necesitaría antes ocurrir una catástrofe en el triángulo de los de los tres posibles que tal si fuera Monreal por ejemplo sí Monreal podría ser oye Lorenzo y dentro de los tres aquí entre nos ves a alguien más adelantado tu corazoncito late un poquito más hacia algún lado con toda honestidad te diré que no y no es porque no quiera comprometerme a mí al fin y al cabo yo ya estoy en una edad y en una situación en que ya pasaron esas posibilidades y cuando las hubo pues no las no me metí en eso pero el tipo de presidencia de Andrés Manuel es de tal calibre tiene una biografía que es la que le permite llegar al poder y hacer lo que está haciendo que ninguno de los tres tiene algo que se le acerque ni remotamente a a esa biografía política esa forma de ver la política de conocer México es que lo conoce pero se dice que solo el ejército la iglesia católica y la coca cola conocen toda la geografía mexicana pero muy precisa sin embargo no hay nadie que conozca dentro de cada una de las tres instituciones que conozca todo México en la parte social política como la conoce Andrés Manuel él es un líder carismático que no puede repetirse el estilo de los otros de los posibles pues es un estilo más tradicional cualquiera de ellos tiene ya la capacidad los contactos etcétera para ser el candidato de Morena pero el espacio que ocupa hoy el papel de Andrés Manuel no veo que ninguno de los tres se acerque a eso va a ser otra cosa pero representan proyectos relativamente distantes de su matriz obradorista no sé qué pienses Lorenzo o sea Ebrard más cargado a la escuela política del prismo clásico digamos Adán Augusto pues pareciera más burocrático y más un clon personalísimo del propio López Obrador y Claudia Chambam es el personaje pues con origen más de izquierda más de izquierda real de esos tres perfiles con cuál te quedas de una izquierda real es que qué es izquierda real no lo digo nada más en México sino en el contexto mundial la izquierda es un concepto ahora muy amplio los tres tienen la idea de que la estructura social mexicana es particularmente injusta y que la obligación de quien encabece el país de mil de 2024 en adelante es hacerle frente a este esta característica histórica endemoniadamente difícil de solucionar pero necesarísima que es hacer de esto de este país de esta nación algo distinto a lo que es ahora que sea más la respuesta a las necesidades pospuestas de las capas menos favorecidas en eso yo creo que en esa parte que es lo esencial los tres están más o menos de acuerdo ahora Adán Augusto estuvo en el PRI no es así sí 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 gobernador pues fue gobernador PRIista no es así no bueno llegó por la vía de de Morena de sí entonces pero tiene una una escuela PRIista pues como Andrés Manuel nada más que es otra es otro otra forma de ver a México Ebrard sí ciertamente estuvo muy cerca de Camacho y cuando Camacho estuvo cerca de Salinas pues también no era parte de esa y Claudia sí se ha mantenido más distante de ese mundo tradicional con el cual rompieron tanto Ebrard como Adán Augusto pero la cercanía que tiene Andrés Manuel con el mexicano normal común y corriente que es la base de de Morena pues no la tiene ninguno de los tres supongo que serían distintos los los estilos pero como ya dejó más o menos claro cuál es la naturaleza de la 4T Andrés Manuel no van a poder ir en contra o al menos no por ahora ya vimos que durante el cardenismo sí el aparato del partido de la revolución mexicana se fue a la izquierda en cuanto dejó el poder Cárdenas se fue al centro y luego vámonos a la derecha era una flexibilidad fantástica eso bien puede tener lugar ahora pero es una incógnita para mí es una incógnita no sé que no creo que nadie esté en control de lo que puede sucederle a México en este proceso de transformación política del siglo 21 lo único que podemos decir es que el pasado ese pasado de un siglo más o menos de el PRI porque el PRI no nació nada más en 1929 todas sus bases su forma de usar el poder político etcétera viene pues del carrancismo y eso es hace más de un siglo y vaya que se dejó escuela entonces a eso no podemos volver no es posible aunque quieran pero ahondar en lo que prometió el cambio de de régimen que es un México más justo menos corrupto más nacionalista eso yo creo que nadie ni ellos ninguno de los tres lo puede asegurar y menos vamos a asegurarlo nosotros todas las o casi todas las predicciones políticas salen mal lo único que uno puede hacer con los instrumentos que tiene la ciencia social y la ciencia política ahora es explicar el presente entender el pasado y ver cuáles son las posibilidades del futuro pero no señalar cuál va a ser el futuro porque nos equivocamos muy seguido sí 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 lorenzo pues como siempre te agradezco mucho esta posibilidad de platicar me declaro derrotado en mi pretensión de que nos dijeras cuál de las tres corcholatas te parece la mejor pero lo podemos dejar para siguientes pláticas sí porque a ver y a ti a ti cuál yo soy periodista tú eres académico yo soy académico también nos declaramos en empate lorenzo para ir resolviendo esto más adelante para qué nos metemos en no somos militantes de un partido el militante de un partido sí se compromete con un candidato con un proyecto con un programa independiente de que crea en él o no primero es el partido ya si tiene dudas muy su opinión privada pero él tiene que servir al partido ni tú ni yo tenemos partido al cual servir así que así es para qué nos nos metemos nuestra idea es que México tiene que ser distinto distinto del pasado inmediato y que tiene posibilidades de un futuro pues no fácil pero de que puede mejorar puede mejorar sí ya se acabó una forma de hacer política que estamos iniciando otra tú eres más crítico que yo en esta nueva política yo veo sus limitaciones pero también finalmente la buena fe de querer modificar a México y ya quien rayos se quede con el poder por seis años pues sí es importantísimo pero muy difícil de a estas alturas de predecir por lo menos ninguno de los tres se declara en contra del cambio y eso ya es ganancia porque si dan la vuelta si se van por otro camino se les puede reclamar con cierta razón y con ciertas bases reales que traicionaron un proyecto porque los tres están metidos en lo esencial en el proyecto uno más que otros unos tienen más apoyo pero la base 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 grande de la 4T no creo que esté con ninguno de ellos todavía pues Lorenzo como siempre muchas gracias eres muy amable de tomarnos esta llamada y poder platicar con nosotros y seguimos adelante que este año está pero movidito muchas gracias y el entrante y el que y lo que viene como dicen los tabasqueños lo mejor es lo peor que se va a poner así es que ahí estaremos Lorenzo si alguna otra ocasión tienes interés en que platiquemos yo estoy dispuesto depende de ti bueno buenas tardes Julio y buenas tardes al auditorio gracias Lorenzo te lo agradecemos mucho hasta pronto hasta luego y gracias